En la entrevista, Casu dijo sobre Belinda lo siguiente, ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y grande que la mía. Yo crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto, me encanta su música y sus coreografías, que valoro mucho su arte, le tengo mucho respeto, así que ya saben, a final de cuentas, todo es amor entre ellas. Así que, ¿le damos like o no like? Yo le voy a dar like, fíjate que me identifico bastante con Casu, porque yo crecí viendo las novelas de Belinda, todo lo que ella hacía cuando ella era una niña, las canciones del sapito, dice Carlitos. Yo también. Entonces, la verdad, ella tiene una gran trayectoria, las que somos de su edad, crecimos con ella y admiramos mucho todo lo que hizo. Yo también le doy un like, porque me encanta que no mezcla la parte profesional con la parte personal, nada tiene que ver que no te admire como cantante, si hacemos lo mismo, eres increíble. Ahora, por el lado personal, pues quizás son otros 20 pesos. No, pero mira, mira, hay una frase que dice que lo que no fue en tu año no te hace daño, y esa relación nunca se empató, así que muy bien por ella. Muy madura. ¡Gracias por ver el video!